En la primera manga salí el segundo y con bastante, a ver cómo decirlo, con bastante ayuda de mi padre en pensar cómo hacer la carrera, he podido ganar la carrera y en la segunda fue un sufrimiento porque nos equivocamos en las presiones de las gomas y mi compañero Carlos que es de mi equipo me venía dando siempre por detrás. Quiero agradecerle esta carrera a mi padre, a mi mecánico Anfi y a todo el equipo de Río Tresca Motor. La carrera ha ido bastante bien, en la última se me complicó un poco pero bastante bien, se lo agradezco a mi padre, a mi madre y al equipo de Yancar que es los que me han ayudado aquí. En la primera manga salí cuarto por fallos técnicos en el motor y no tuve que entrar y no volví a salir, adelanté a los cuatro y me quedé primero, en la segunda manga me penalizaron por fallos de salida mío y al final le saqué los 10 segundos al segundo y por media décima gané esta carrera. Quiero agradecerle a Francesco, a Nacho, a mi padre y a toda mi familia que me ha estado apoyando en todo momento. Y bueno, bien contento por ayer empezando bastante bien, consiguiendo la pole y bueno, hoy en el Guarmada también estábamos rápidos ahí en las puestos de cabeza y después pues nada, en la primera carrera muy buena salida, cogimos ahí distancia y empezamos a aumentar el ritmo y de ahí pues sacar una distancia cómoda que pudo ser para ir más relajado. Y bueno, en esta segunda, a diferencia de la otra, de la primera, pues bueno, la salida no fue tan buena, me quedé ahí en el tercer puesto y bueno, a la primera vuelta y adelanté a Jonathan Rey y después estuve siguiendo a mi compañero Encho García y ahí estuvimos un par de vueltas los dos hasta que bueno, le iba empujando ahí, pidiéndole hueco, hasta que al final le metí el car y los dos tiramos para adelante y bueno, un doblete para el equipo yancar que hicimos aquí. Y aquí estamos con los niños empezando la primera prueba de enseñanza para ellos la primera vez y la verdad que ha salido todo muy bien, todo consiste en que los niños están empezando, ahora llevan cinco entrenamientos más, se pasan dos pruebas más y los niños muy contentos, sobre todo por el aprendizaje, que todos se empiecen a conocer con el tema del karting, que vayan poco a poco aumentando y la verdad que ha ido muy bien. Queda una prueba más y lo que importa es que los niños disfruten y que lo pasen bien y sobre todo que aprendan y un gran deporte como es el karting y que disfruten. ¡Gracias!